La inmigración hacia Quintana Roo, que este año, según proyecciones del Consejo Nacional de Población, sumará más de 32 mil personas, entre nacionales y extranjeros, está asociada también con los índices de violencia y en particular con los homicidios dolosos o ejecuciones en los que la mayoría de los procesados provienen de Tabasco, Yucatán y Chiapas. De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Quintana Roo, durante 2019 se han detenido a 99 personas por homicidio doloso, principal indicador de violencia por ser un delito de alto impacto. De los detenidos, 89 se encuentran vinculados a proceso y 10 ya fueron sentenciados. Entre los procesados y sentenciados, 19 acreditaron como su lugar de origen a Quintana Roo, 19 a Tabasco, 13 a Yucatán, 12 a Chiapas, 9 a B Guerrero, 4 Ciudades de México, 4 Jalisco, 3 Campeche, 2 Oaxaca, 1 Nayarit, 1 Costa Rica, 1 Colombia y 11 sin datos, por lo que no ha sido identificada aún su procedencia. Porcentualmente estas cifras indican que casi el 80% de los asesinatos en Quintana Roo son perpetrados por gente que llega de fuera. De igual forma, la inmigración que provoca que la tasa de crecimiento poblacional 2.32% en Quintana Roo sea más del doble que la del promedio nacional, 0.97%. Se refleja en el número de cuerpos de víctimas de homicidios dolosos que no han sido reclamados ni identificados y que este año suman 75. El aeropuerto de Cancún moviliza cada año a 26 millones de personas. Tiene una población que no llega aún a los 2 millones, según cifras de CONAPO, pero recibe anualmente a 20 millones de turistas que, así como los inmigrantes, demandan atención y servicios generales. Sin embargo, ni el flujo de inmigrantes ni el de visitantes han sido reconocidos por el gobierno federal como base para dotar a Quintana Roo de una mayor presencia de fuerzas federales que combatan al crimen organizado responsable de 9 de cada 10 asesinatos en la entidad, ni una repartición de recursos equitativa a la riqueza que genera para México. 33 de cada 100 pesos que ingresa al país se producen por aquí por concepto de turismo.